El programa de verificación vehicular obligatorio tiene como finalidad prevenir y controlar los índices de contaminación atmosférica mediante la revisión periódica de los vehículos automotores en circulación, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Para que se amplíe la difusión en todo el estado del programa en Hidalgo, circulamos limpio, fortaleciendo su programa de asesoría regionales dirigido a los directores de las unidades ambientales municipales para que en la medida de lo posible amplíe la difusión en todo el estado del programa en Hidalgo, circulamos limpio, para que todos los ciudadanos obtengamos este beneficio y contribuya al mejoramiento del medio ambiente al disminuir la emisión de contaminantes.